Buenas tardes, Iván Amable es el evidente de una reunión que se sostuvo. La tarde de hoy entre el estamento se conforma la fuerza de Telen Conjunta y la FEDEBES no se descarta que se dé el aumento en el costo de las entradas para lo que será la serie final entre Ciriquí y Bocas del Toro. Esto producto a que el Sistema Nacional de Protección Civil ha expuesto a la FEDEBES que cumpla con ciertas características para estos encuentros, principalmente el solo atender o ingresen a la cantidad de fanáticos que reúnen durante el partido, los 8.500, que es la capacidad que mantiene el nuevo coliseo deportivo en la provincia de Ciriquí. Se han dicho que no puede sobrepasar de esa cantidad, producto de que se pone en riesgo la seguridad de todos los presentes. Y la provincia también ha dicho que aquí para para esas fechas son los que den estos partidos a la fuerza de Telen Conjunta para que se brinde el apoyo en el estadio Kennedy de Racine. ¿Pero por qué se daría el aumento en el costo de las entradas? Porque durante esta reunión el Sistema Nacional de Protección Civil dijo que 100 unidades policiales es lo que se reglamenta para este tipo de encuentros deportivos, 30 unidades del Cuerpo de Bomberos y también 30 unidades del Sistema Nacional de Protección Civil que las unidades policiales que no han expuesto a la FEDEBES que son los encargados de la taquilla del Estado. Escuchemos declaraciones de autoridades que estuvieron en esta importante reunión registrada en la provincia de Ciriquí. Todos los fanáticos, los 8.500 fanáticos que deben asistir a estos juegos cuenten con las medidas de seguridad. Nosotros hemos sido enfáticos, con la seguridad no podemos reducirla, minimizarla porque cuando se realizan estas informaciones se pone en peligro la vida de las personas. Vamos a garantizar las rutas de evacuación, las puertas de salida, los controles de seguridad de ingreso al estadio y de egreso una vez terminen los mismos con todas las medidas de seguridad. La Policía Nacional cuenta con unidades especialistas en manejo de muchedumbre, manejo de situaciones de alteración de la personalidad de una persona y desalojarla inmediatamente, neutralizarla y desalojarla inmediatamente. El estadio Kennedy Cerracín se tiene previsto que se jueguen tres partidos en los días viernes 27, sábado 28 y domingo 29 de abril entre estos dos grandes equipos. Es importante mencionar que en el último partido, cuando se entró Chirichí a la provincia de Veragua, la cantidad de fanáticos que ingresaron al estadio Kennedy Cerracín fueron de aproximadamente 10.300 personas, lo que llamó poderosamente la atención y las autoridades principalmente de seguridad de la provincia de Chirichí por el exceso de fanáticos que ingresaron a este poliseo deportivo. Actualmente la entrada o para este juego que se dio en el estadio Con Interracín la entrada era de 2.50 en niños y personas de tercera edad, 5 balboas para adultos y 6 balboas para las butacas que se mantienen a nivel de terreno de juego, por lo que estas entradas van a aumentar, producto de que la CLB se asegura tiene que copiar el pago de las unidades policiales. Hasta ahora se desconoce cuál será el aumento, pero ellos aseguran que tiene que dar este aumento producto de lo que exige el Sistema Nacional de Protección Civil. Compañeros, la información que tenemos desde la provincia de Chirichí, Mayra, Madrid y México.